Vente, 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 hola, una pregunta, hola, estamos haciendo un video para youtube, no se si te importa que te grabemos o no te grabemos, no, no, no os preocupéis, vale, te puedes venir conmigo un momento, es para, es una entrevista, vale, vale, mira, a ver, es más un juego, vale, el juego es, si tu me das un beso a mi, te doy una vuelta en mi coche, si no pues me voy a seguir. ¿Por un beso a una vuelta en coche? Si. ¿En mi coche? En mi coche. ¿Tu coche? Claro. No, no, siéntas, claro, me voy a trabajar. Bueno, pues me voy a seguir buscando por ahí, tranquilo. ¿Te doy el beso? Es que no... No, no. Ahora ya no. No, 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 no ¡Gracias!